Bienvenido a nuestro canal. Antes de comenzar nuestro video, no olvides suscribirse a nuestro canal, abrir sus notificaciones, dar me gusta a nuestros videos, y compartir nuestro video con sus seres queridos. La mayor preocupación de ustedes, queridos seguidores, era si los canales de revistas estaban transmitiendo noticias veraces o no. Como canal de revistas, prepararemos un video, una vez al mes, tomando imágenes de las noticias que hemos realizado, y de los comentarios más efectivos que habéis hecho en este y los siguientes videos. Como somos una familia contigo, los presentaré a ustedes mis queridos seguidores, y sus valiosos comentarios a su gusto haciendo un video una vez al mes. Nocturne, ha comenzado el rodaje de la campaña Primavera Barra Verano 2024 con Anderchelle. La exitosa actriz Anderchelle apareció frente a las cámaras para la campaña de la marca para la que trabaja para la temporada Primavera y Verano 2024. Erchelle es conocido no solo como actor sino también como un ícono de la moda, y sus colaboraciones con marcas atraen gran atención en el mundo de la moda. En la nueva campaña de la marca, Anderchelle destaca por su elegancia, elegancia y belleza natural. Como reflejo de la energía y el estilo de su colección, Erchelle transmite perfectamente el mensaje de la marca mostrando una postura firme en las sesiones fotográficas. La exitosa y glamorosa actriz turca Anderchelle tiene una presencia impresionante no solo en su actuación sino también en el mundo de la publicidad. Su gran energía en los rodajes comerciales presenta al público una imagen segura, fuerte y segura de sí mismo. Gracias a estas características, llama la atención como una figura que puede mantenerse en pie sin necesidad de nadie. La energía de Anderchelle en los rodajes comerciales, combinada con su encanto natural y su postura carismática, deja una profunda impresión en el público. Conocido por su éxito en la actuación, Erchelle también muestra el mismo éxito en el mundo de la publicidad, y es preferido como rostro confiable de las marcas. Esta postura de gran energía y confianza en sí mismo parece ser un reflejo del carácter de Anderchelle. Erchelle, un hombre seguido de cerca por el mundo de las revistas durante muchos años, atrae la atención de sus fans no solo por su actuación, sino también por su estilo de vida y actitud. La colaboración de Anderchelle con la marca se considera no solo un acuerdo comercial, sino también un paso significativo en el mundo de la moda. La gran base de seguidores de Erchelle atrae la atención del público objetivo al que la marca quiere llegar, y contribuye en gran medida a la promoción de la colección. Sin embargo, la colaboración de Anderchelle con la marca contribuye al reconocimiento de los jóvenes y talentosos actores turcos no solo en el mundo de la moda, sino también en las plataformas internacionales. Erchelle sigue apareciendo en el panorama de la moda internacional gracias a su colaboración con la marca. Esta colaboración entre Anderchelle y la marca puede verse como un paso significativo más allá de una simple campaña de moda, que anima a las mujeres jóvenes a empoderarse y expresar su propio estilo. La revista Nocturne se centra en el espíritu libre de Anderchelle reuniendo los conceptos de belleza, estilo y libertad en la temporada primavera barra verano 2024. La popular actriz turca Anderchelle se hace un nombre en el mundo de las revistas con sus éxitos profesionales y su estilo único. Anderchelle, quien es la estrella de portada de Nocturne esta temporada, llama la atención no solo por su belleza sino también por su espíritu libre. Anderchelle es un nombre conocido por su confianza en sí misma y su confianza en sí misma. Su energía vivaz y su actitud positiva inspiran a las jóvenes y a sus fans. En la edición primavera barra verano 2024 de Nocturne, se analiza en detalle cómo Anderchelle adoptó el concepto de libertad y cómo se reflejó en su vida. Ander destaca que logró el éxito en su carrera gracias a su valentía, pasión y confianza en sí misma. El estilo de Anderchelle refleja este espíritu libre. Con su estilo de ropa único y sus elecciones audaces, se convierte en un símbolo de libertad. En entrevista exclusiva de Nocturne, Ander afirma que su estilo es una forma de expresarse y que avanza en el mundo de la moda sin comprometer su propia identidad. Además, los temas de libertad y confianza en uno mismo se incluyen con frecuencia en el contenido que Anderchelle comparte activamente en sus cuentas de redes sociales. La edición primavera barra verano 2024 de Nocturne ofrece contenido completo que destaca el espíritu libre y la confianza en sí mismo de Anderchelle. Los detalles sobre la valiente historia de vida y el estilo de Ander inspiran a los lectores y les dan el valor para descubrir su propia libertad y confianza en sí mismos. Anderchelle deja su huella en la temporada primavera barra verano de Nocturne tanto con su belleza como con la riqueza de su mundo interior. La presencia de Anderchelle en el mundo de la publicidad crea un modelo inspirador no solo para las marcas sino también para sus jóvenes fans. Erchelle, que representa con éxito la imagen de una mujer segura de sí misma, segura de sí misma y fuerte, parece seguir siendo uno de los nombres más importantes en la agenda de las revistas durante mucho tiempo. La famosa actriz Anderchelle, que tiene una amplia base de seguidores gracias a sus series de televisión y publicaciones en las redes sociales, aparece frecuentemente en la agenda de las revistas por sus relaciones. El exitoso actor se hace un nombre no solo en Turquía sino también en plataformas internacionales. Erchelle, que tiene una gran base de seguidores, especialmente en los países de Oriente Medio, también llama la atención por su disposición a participar en proyectos internacionales. De esta manera, las series de televisión y el cine turcos tienen la oportunidad de llegar a una audiencia más amplia en todo el mundo. Esta tabla de éxito en la carrera de Anderchelle está directamente asociada con su enfoque profesional, talento y diligencia a pesar de su corta edad. Anderchelle, de quien se espera que siga atrayendo la atención de Turquía y del mundo en el futuro, mantiene su posición en el mundo del cine y la televisión con su pasión y determinación por su carrera. Especialmente su relación con Hakan Sabanc se encuentra entre los temas que atraen la atención de los medios y sus fans. Echemos un vistazo a un artículo de revista detallado sobre esta extraordinaria relación. Anderchelle y Hakan Sabanc lo ves visto como la corona de la agenda de la revista. La popular actriz turca Anderchelle últimamente ha estado en la agenda de los tabloides con su vida privada. La relación del famoso actor con el empresario Hakan Sabanc se ha convertido en un tema seguido de cerca por sus fans y los medios de comunicación. La relación de la pareja suele estar en la agenda con sus publicaciones en cuentas de redes sociales. Si bien Anderchelle continúa su carrera con pasos sólidos interpretando papeles protagónicos en algunas de las series más vistas de la televisión turca, sigue siendo motivo de curiosidad con sus decisiones en su vida privada. Su relación con Hakan Sabanc es seguida con interés por las masas y aparece constantemente en la prensa sensacionalista. La cercanía de la pareja entre sí se expresa frecuentemente a través de sus publicaciones en sus cuentas de redes sociales, así como de sus momentos románticos. Especialmente los vídeos que comparten fotos de vacaciones y momentos románticos siguen fascinando a sus fans. Sin embargo, la relación de la famosa pareja también es objeto de especulaciones de vez en cuando. Anderchelle y Hakan Sabanc, que llaman la atención a cada paso que dan, y no pasan desapercibidos para los medios y seguidores de revistas, también salen a la palestra con acusaciones de separación de vez en cuando. Sin embargo, cada vez estas afirmaciones resultan ser mentiras, y el dúo parece fortalecer aún más su amor mutuo. Finalmente, ¿cómo progresará la relación entre Anderchelle y Hakan Sabanc y hacia dónde conducirá? Sigue ocupando la agenda de la revista como un tema muy esperado. Comenta en nuestro canal, una vez al mes se realizará un vídeo en base a tus comentarios y será presentado a tu gusto. Aquellos que no se suscriban a nuestro canal, no olviden suscribirse a nuestro canal, activar las notificaciones y darle me gusta al vídeo y compartirlo con sus seres queridos. Nos vemos en el próximo vídeo, adiós.